Es como te iba diciendo, bato. Pues como... Hay que hacer todo lo que pasa. No, es mujerero. Tal vez podamos hacerlo el martes, la última semana. O el verdadero, el viernes, el cumpleaños. Ey, vamos todos, vamos a empezar la grabación. En 5, 4, 3, 2, 1, quítate el moco, 0, acción. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es el toma nota. Notición. Sí, notición, perdón. Estamos emocionados esperando que se cumplen las 24 horas sin asesinatos en la ciudad de Tijuana. Esperen, algo me está llegando. Sí, me están informando que acaban de matar a Emanuel Hernández, alias el Ema, por andar de manguera en las calles de Tijuana. Por el otro lado de la ciudad, en Ensenada, acaban de parar un Audi color negro que jugaba a carreras por la calle 1. Y aquí, muy cerca de este lugar, en playas de Tijuana, en el estacionamiento de tacos, el italiano, acaba de ocurrir un suceso inesperado. ¡Vamos con Diana! ¡Take me out! ¡Diana, Diana! ¿Los escuchas, Diana? Oh, sí, los escucho claramente. Como pueden ver, a mis espaldas están dos carros mal estacionados que están fuera de lugar a un pie. Y aparte, están en un lugar que es privado. ¡Esta es una falta de respeto! ¡Vamos con ustedes! Gracias, Diana. Ahora, tenemos una llamada de la ingeniera Pitones, y nos va a hablar de qué es lo que pasa aquí en México. ¿Sí me escuchas, ingeniera? Sí, lo escucho fuerte y claro. Ok, ¿me puedes decir una breve, este, de lo que está pasando aquí en México? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, podría dar el ejemplo de mi vida. Otra vez iba caminando por las palmas. Me encontré un cigarro y tuve que fumarlo. Sí, eso es muy importante. Gracias por el dato. Este, ¿sabes por qué hay tantos balaceras, tantos secuestros y todo lo que está pasando en Tijuana? Pues, más que nada, pues, por los policías. Sí, tienes razón. Los policías, vamos calzantes de todo esto. Si los policías no fueran corruptos, no hubiera matazones, secuestros y todo lo que está ocurriendo. Ahora, gracias Diana, gracias por todo. Voy a colgar. Bye, los amo mucho, amo su programa. Antes de seguir con nuestro hermoso programa, vamos a unos breves cortes comerciales. Bienvenidos nuevamente a Nutrición. Como pueden ver, mi compañera Alejandra no está aquí con nosotros. Así es. La levantaron de su silla unos árabes cuando nos fuimos a comerciales. Vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente a Nutrición. Como pueden ver, mi amiga Alejandra no está aquí con nosotros. Así es. Fue levantada de su silla por unos árabes cuando nos fuimos a comerciales. Vamos a guardar un minuto de silencio por nuestra amiga Ale. Tenemos una programación especial en deportes con Alfredo. Vamos contigo, Alfredo. Gracias, Cheque. Hola, me llamo Alfredo y esto es Deportes. Pues el día de hoy, los choroscuincles ganaron 100-0 a los indios de Campeche. En ligas menores, Estados Unidos goleó a México 72-2. Por fin, Highland tiene porristas, pero todavía maestras están invitadas. Faltan dos lugares. Aprovechen. El profe David rompió récord en salto con garrocha. Y para terminar, nuestro hermoso gobierno tijuanense desperdició 3 pesos en las canchas que se inundaron en el río. Eso es todo. Me despido. Gracias, Cheque. Como mantenga. Gracias, Alfredo. Eso es todo. No, no es todo. Tenemos un reportaje especial de nuestra... ...reportera Mónica. Que entrevistará a la que reemplaza a Shakira. Vamos contigo, Mónica. ¿No? Sí, Cheque, te escucho. Shakira Pirata. A ver, amor. Que no es que estoy hablando por teléfono. O sea, paro. Ahora sí, dime. Ay, bueno, pero disculpa. Shakira Pirata, ¿qué te inspiró a hacer el nuevo reemplazo de Shakira? Ay, o sea, es que la otra era una mugre de un juda. O sea, ya sabes, ¿no? O sea, obvio, yo la tenía que reemplazar. ¿Y por qué la tienes que reemplazar? Pues porque eso es una ruca. O sea, yo tengo como 40 hijos y como 40 perros. O sea, ya que se consigue una vida. Paro. ¿Y por qué te vistes de tan forma así? Porque eso me pega la gana, ¿ok? O sea, tengo tantas cosas que hacer. O sea, para que tú me hagas preguntar esas cositas, ¿ok? Pues, mija, o sea... Ya, no importa. O sea, al rato contigo. Ay, somos vaineros. Ok, no. Ok, estamos aquí en el foro de... Sí, como pueden ver, esta niña va perdida. Me la encontré en la calle. Ah, no es cierto, acabo de llegar aquí al foro. Donde estamos grabando. ¿Qué pasó? No, ahorita no. Gracias. Es el del pan. No queremos pan. Ok, este, cuéntame. ¿Quién te trajo aquí? Oh, mi mamá. ¡Su mamá! Su mamá la trajo aquí. ¿Por qué? ¿No es el de Bailando por un Sueño? ¡Claro que no! Es el foro de Notición. ¿Sabes qué es el Notición? No. Tengo una noticia. No importa, no sabes qué es la notición, tú sí sabes.